El comandante de la Policía Preventiva de Pueblo Viejo, Rubén Torres Herrera, dio a conocer que han recibido numerosas quejas de automovilistas quienes denuncian que el alumbrado público del puente Tampico no sirve. Expresó que es riesgoso para la población que tiene que trasladarse desde Pueblo Viejo y municipios vecinos hacia el sur de Tamaulipas por alguna emergencia. Dijo que en ocasiones las familias requieren trasladarse de inmediato a instituciones médicas, por lo que se requiere contar con un puente correctamente iluminado. Ante ello expresó que es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos tome cartas en el asunto y se remedie esta situación. Sí, afirmativo, ya ha habido varios reportes, ¿verdad? Ha habido algunos accidentes, ahí ha habido reportes de automovilistas de que cierta parte del puente se encuentra oscuras, por lo cual yo creo que se va a hacer a la verdad posible una solicitud a casetas y puentes para ver si pueden reparar las lámparas que están dañadas, ya que sí es un buen tramo que totalmente oscuras está en la noche. Hemos recibido ya algunas quejas y ya estamos sobre eso haciendo esa petición. En el 10.1 encontraste la noticia.